aquí andamos de nuevo en el terreno de don melvin ortiz y en esta ocasión ya él va como se llama esto que va a ser ahorita encilaje y qué es esto de encilaje nos puede explicar un poquito bien buenos días a todos los que miren este vídeo quiero decirles que ya tengo como ocho años de venir haciendo encilaje verdad esta comida la preparo yo para tiempos de época seca hago siembro mi zacate de corte siembro el napier siembro también el zacate cuba 22 y también se llama la falta siempre de varias clases para esta comida para épocas de verano verdad cuando ya no hay mucha comida entonces yo creo que reservo mi comida revuelvo el maíz también con este paso ya que lo revuelve le pongo también milpa la milpa tiene que estar en el otro para para hacer el encilaje aquí lleva su práctica tiene su requisito en toda la milpa prácticamente hago dos dos paquetes de silo de invierno y esta comida la estoy dando como en los meses de marzo y abril a usted yo pensaba que ahora si ahorita la daba en esto en este tiempo ahorita a lo ser yo también hago el heno eno seco y eso qué es eno seco ese corta el paso ya cuando que le sacaste ya sea el mejorado o jaraguá quiere ya quiere florear entonces lo corto y hago las pacas lo soleo dos días y el siguiente día lo hago los paquetes ese es eno seco eno seco entonces este es el proceso que hacemos en esta picadora ya tengo más de ocho años de venir haciendo esta práctica ocho años ya hace varios días entonces que viene en esto sí me ha ido muy bien verdad porque mis vacas no sufren se mantienen bien nutridas ajá sí 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 porque en ellos pero es que ya encilamos una parte y hoy vamos a encilar la otra parte que nos queda sí porque en los tiempos de verano cuesta mucho con la comida y las vacas comen bastante sí así es ajá al ratito van a poder ver como esta máquina funciona y minso a los amigos a los ganaderos que hagan esta práctica porque es muy importante y usted ahí trae buenos beneficios verdad sí el beneficio es que la buena nutrición verdad ajá no damos solo fibra sino que también damos lo que es el alimento especial que tiene que dar al cenado y también que así no no padecen de hambre en el tiempo de escasez leche ajá sí y todo entonces es una buena práctica para engordar chivos también y todo eso muy bien así es que esta es la práctica que vamos a hacer más de un poquito vamos a encilar va van a poder ver ya el paquete como se hace y todo eso va muchas gracias y si no se quieren perder el proceso que va a llevar esto pues que es durante todo el video y se van a dar cuenta de cómo se lleva a cabo todo este procedimiento aquí están los patojos que me acompañan quiénes son ustedes quiénes nosotros somos nosotros no nos acompañan aquí de Eiti y Llavero ustedes han visto esto cómo se hace esto mucha alguna vez no yo tampoco no en serio esta es primera vez van a ayudar esta es primera vez van a ayudar dice si como también viendo que el canal es un poco como es un poco de todo un poco de todo un poco de todo un poco pues decidimos él nos hizo la invitación que queríamos grabar este proceso y justamente en eso es que andamos aquí tiene ahí tiene zacate acá también tiene tirado otro poco ahí están alistando ya el motor con la máquina y ahorita no va no pues nada más después si como ahí ya don Mel ya le estuvo ahí explicando lo que es el proceso lo que es los tipos de zacate ahí de distintas maneras y todo el proceso y también lo que genera también hacer esto ajá no pues aquí vamos a vamos a ver tiempo y vamos a ver cuando inicie y empezamos ahí con la toma para que todas las personas que van a ver el video se den cuenta pero acordate que vos también vas a trabajar hoy ah sí hombre de eso no hay duda en un ratito empezamos a trabajar demostrar que tomas leche Braylon ya podemos observar que ya encendió el motor Braylon ya está tirando ahí los restos que tenía la máquina esperamos que disfruten este video que les guste ya que este video no es muy común verdad creo que nosotros primera vez que grabamos esto nunca habíamos visto este proceso pero ahorita lo vamos a ver si te van a subir ahí miren tenemos buena vista buen lugar no sé si se escuchan la voz pero miren esto es mero emocionante estar viendo esto ya que ya van a dar inicio y es algo sorprendente pues y podemos ver que ya empezaron a moler esta carta miren este es el procedimiento que se le da a esto para almacenarlo y para guardarlo para el tiempo de el verano o el tiempo que no hay mucha comida no sé si se escuchan la voz que se escuchan la voz está listo y ¡Gracias! 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 Se pusieron a trabajar los batojos también, ahí anda jalando sacate ¡Ja, ja! Ahí anda Llavero Elaborando Tú Ahora Más Gracias por ver el video. 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 Ya va grande el montón, solo que está algo regado, por eso no se ve demasiado, pero sí, ya va bastante. Gracias por ver el video. 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 Y también... No olvides... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.